Burdeos, el viñedo más famoso del mundo, afronta una crisis sin precedentes que ha llevado a sus viticultores a reclamar al gobierno ayudas para suprimir al menos un 10% del territorio dedicado a las viñas. El viticultor Stefan Gavard asegura que la región fue la primera en hacer sonar la alarma que ya empiezan a tocar también otras zonas del país. Las crisis se han encadenado desde el confinamiento, un contexto geopolítico que no ha dado pie a la recuperación del comercio exterior, una competencia cada vez mayor y condiciones climáticas que complican las cosechas. El gobierno, que de entrada hizo oídos sordos a las protestas de los últimos meses, dio luz verde este mes a la destilación de la mercancía restante, que serán financiadas con fondos del Estado y de la Unión Europea. El objetivo es acabar con 2,5 millones de hectolitros de vino, principalmente tinto, cuando los profesionales aseguran que el excedente es de 3 millones de todas las denominaciones.